Cómo explotar su genio interno, módulo 19. Otra razón por la que puedo decir con total confianza que ustedes son genios es porque tienen acceso a una mente muy superior a cualquier cosa que pudieran elaborar o desarrollar por su propia cuenta. A lo largo de la historia de la humanidad, retrocediendo 4.000 años hasta los antiguos escritos egipcios, se ha dicho que la humanidad tiene acceso a una mente superior que ha recibido nombres tales como la mente universal subconsciente o el inconsciente colectivo o el superconsciente. Napoleon Hill lo llama inteligencia infinita. Ralph Waldo Emerson dice que flotamos en el regazo de una inmensa inteligencia como un corcho flota en el océano y que podemos acceder a esta inteligencia en cualquier momento para averiguar las respuestas que necesitamos y resolver los problemas que hemos de afrontar. Carl Jung lo llamó la mente superconsciente, la mente que está sobre las otras mentes. Y a efectos de esta charla lo llamaríamos el superconsciente. Usted tiene una mente superconsciente que utiliza al azar, a la buena de Dios continuamente. De hecho su mente superconsciente es la fuente de toda inspiración, es la fuente de la motivación, del entusiasmo, la fuente de la emoción, de las corazonadas, la fuente de la perspicacia, de los destellos de intuición, la fuente de la creatividad y la innovación. Es la fuente de todas las ideas, los pensamientos, la información nueva que vienen al mundo. Por ejemplo Mozart era capaz de oír en un segundo todo un concierto. Le venía a la mente una sinfonía completa en un instante y lo único que tenía que hacer era sentarse, transcribirla, trasladarla de su mente al papel. Dicen que componía a la primera sin tener que hacer revisiones. A Beethoven le vino uno de sus grandes conciertos o de sus grandes sinfonías en un instante, aunque tardó seis semanas en escribirlo. Pero todo el concierto le vino a la mente en forma perfecta, completo, en un segundo. Muchos de los grandes inventos, de los grandes descubrimientos, de los grandes adelantos de la historia, la literatura, el arte, la música, han sido el resultado de un destello que se ha producido en un momento en que alguien soñaba despierto o dormía en medio de una conversación. Y también ustedes tienen acceso a esta mente. Permítame describir algunas de las características de la mente superconsciente. Como dije, imaginen que tienen su inteligencia, que es su coeficiente de inteligencia, su conocimiento, su experiencia, su sabiduría, etc. Pero además de eso, ustedes son genios, porque tienen acceso a esta mente increíble que contiene toda idea, todo pedazo de inteligencia que jamás haya estado disponible para el universo y que está disponible para ustedes casi en todo momento. Su descubrimiento del superconsciente y su comprensión del mismo pueden cambiar su vida y la cambiará. La mente o la capacidad superconsciente convierte a sus capacidades en ilimitadas. Ya no estarán limitados a lo que conozcan, a lo que esté asequible para ustedes, a lo que sean capaces de hacer física y mentalmente. Cuentan con una fuente externa de la que se pueden nutrir, como una fuente de energía que suministra respuestas a sus preguntas y les ayuda a avanzar hacia su meta. Ahora bien, una de las características de la mente superconsciente, por ejemplo, es que, cuando hacen cálculos en relación con un problema o una dificultad con los que se enfrentan, tienen acceso a todos los datos almacenados en su mente subconsciente. Esto significa que todo lo que hayan aprendido en su vida, toda información que hayan leído, toda experiencia que hayan vivido, toda conversación, toda película, programa de televisión o de radio, revista, todo está almacenado en su mente subconsciente permanentemente. Como se suele decir, tenemos una memoria perfecta, pero recordamos muy mal. Toda experiencia que hayan vivido en su vida está almacenada permanentemente. Sin embargo, cuando la mente superconsciente calcula o computa, tiene acceso a todo lo que ustedes hayan aprendido, pero puede discriminar entre datos válidos y datos no válidos. En otras palabras, cuando la mente superconsciente computa un problema en el que ustedes trabajan, les dará una respuesta que se basará sólo en la información válida. Hay muchas cosas contenidas en sus mentes que puede que consideren verdaderas, pero que en realidad no lo son. Puede que las hayan leído o escuchado. Puede que las hayan predicado o que hayan concluido que algo en concreto es verdad. Pero el superconsciente, al proporcionarles una respuesta, conoce la diferencia entre lo que es verdad y lo que no lo es. A veces, a usted se le ha ocurrido una idea o una solución que se le ha parecido inconsecuente con lo que consideraba la verdad o lo que consideraba que era la realidad, pero cuando piense en ello un poco, verá que lo que usted creía que era verdad no lo era y que su respuesta es correcta. Ahora bien, una segunda característica de la mente superconsciente es que tiene acceso a datos ajenos a su experiencia. Tiene acceso a datos ajenos a su experiencia. Eso significa que usted puede obtener respuestas ajenas a su propia experiencia. No tiene que saberlo todo ni contenerlo todo en su mente, por ejemplo. En este sentido sabemos, por nuestros cálculos, que a todo el mundo se le ocurren en el trayecto de ida y vuelta al trabajo unas cuatro ideas al año. Así lo ha calculado un investigador. Cuatro ideas al año. Cualquiera de las cuales le pueden hacer millonario. Uno va conduciendo, ¿cuántos no han tenido esta experiencia? Uno va conduciendo o hace su trabajo diario y piensa en un producto o servicio que le parece que sería necesario y se dice, ¿por qué no lo hace alguien o por qué nadie lo fabrica o lo vende? Y usted se dice, ¿habrá algún motivo? Y se olvida del tema. Entonces, uno o dos años después, alguien saca ese mismo producto o servicio y se hace millonario. Y usted se dice, esto ya se me había ocurrido a mí. Se me ocurrió hace un par de años. La diferencia está en que quizás la persona que lo lanzó tuvo la misma idea al tiempo que usted. Quizás utilizaron esta fuente de energía de manera simultánea, pero esa persona tuvo fe en sus ideas y usted no. Groucho Marx dijo algo muy gracioso. Nunca me haría de un club que tuviera un socio como yo. Muy a menudo rechazamos nuestras ideas precisamente porque son nuestras. No decimos, esa idea la he tenido yo, no puede ser buena. Hagan caso de las ideas que se les ocurran a diario. Porque a menudo, si una de sus metas es lograr la independencia económica, esta mente le enviará las ideas que necesita para lograr esta independencia. He aquí una tercera característica de la mente superconsciente. Funciona de manera inconsciente las 24 horas del día. Funciona 24 horas al día mientras usted hace su trabajo normal. Esto significa que una vez que haya programado una meta o un problema o una dificultad o cualquier asunto en el superconsciente, al pensar en ello y centrarse en ello y definirlo claramente en su mente, se puede olvidar del tema y continuar dedicándose a su trabajo. Y lo que sucederá es que el superconsciente computará y trabajará y le proporcionará la respuesta precisa que necesita. Hablaremos de esto en un momento. La mente superconsciente resuelve automática y continuamente todos los problemas que se le plantean en el camino hacia su meta. Los resuelve de manera automática y continua. Por eso no hace falta que usted pueda ver su meta. Solo tiene que dar el primer paso y luego dar cada paso siguiente y resolver la dificultad inmediata que se le plantea. La Biblia dice algo precioso. Esta cosa haré abandonando todas las demás. Si usted hace solo una cosa, el superconsciente resolverá la siguiente y la siguiente y la siguiente. De un paso cada vez. Al igual que un corredor de obstáculos, salta un obstáculo cada vez. Al igual que un viaje, se hace por etapas. Y la mente superconsciente resolverá de manera automática y continua cada problema en el camino a su meta según los vaya encontrando tal y como usted lo necesite. Una quinta cualidad de la mente superconsciente consiste en que es capaz de aceptar la motivación orientada a una meta. A veces la gente dice no estoy motivado e invariablemente cuando uno habla con alguien que no está motivado se da cuenta de que no hay nada que deseen demasiado. Cuando uno establece una meta o un objetivo, algo que desean ser, tener o hacer, la mente superconsciente va emitiendo motivación. La mente superconsciente es la que le da a uno la energía y el entusiasmo para avanzar hacia el objetivo, pero necesita tener una meta que usted desee intensamente. Por eso hablamos tanto de las metas en este curso. La motivación orientada hacia metas libera ideas y energía para lograrlas. La mente superconsciente es una fuente de lo que se denomina energía libre. En otras palabras, uno puede de hecho aprovechar esta energía. Y cuando se siente emoción en relación con una meta, poco importa la fatiga física que sienta. Parece que uno es capaz de aprovechar una fuente de energía ajena a uno mismo que le puede alimentar e impulsar. Y a veces día tras día, semana tras semana, durmiendo solo unas horas cada noche. Todo el mundo en algún momento se ha visto involucrado en algo de verdad importante, emocionante. Algo que impulsa a uno que necesita un enorme compromiso y sencillamente ha sentido una energía que fluye continuamente. De hecho, Nikola Tesla, el gran genio de la electricidad, era capaz de aprovechar esta energía libre para hacer funcionar la luz y los aparatos eléctricos de su casa por medio de un proceso que aún seguimos sin comprender. Pero para que la mente superconsciente libere motivación orientada a metas uno, ha de tener metas claras específicas. Esta es la clave. Las metas han de ser claras. Las metas claras específicas liberan esta motivación. Hay un dicho bastante trillado que dice así, ¿no está listo? Haga una lista. Lo que esto significa es que si se siente indiferente, verá que si hace una lista de 10 cosas que quiere lograr en el año siguiente, el mero hecho de hacer la lista le suministrará una descarga de energía casi igual a la que suministraría un detonador. Una sexta característica de la mente superconsciente es que responde a mandatos claros, hechos con autoridad. Responde a unos mandatos claros, hechos con autoridad. ¿Qué son los mandatos claros y hechos con autoridad? Pues un ejemplo de estos mandatos son las afirmaciones positivas. Cada vez que utilice una afirmación positiva, cada vez que diga, gano X millones de pesetas, peso X kilos, me gusto, soy responsable, me encuentro estupendamente. Cada vez que utilice estos mandatos y dote al mandato de emoción, por eso deben hacerse con autoridad y con emoción, usted impulsa este mensaje desde el consciente al subconsciente y el subconsciente accede al superconsciente. De modo que dote a sus palabras de emoción, que sus mandatos sean claros y estén hechos con autoridad. Cada vez que utilice un mandato claro y dotado de autoridad, éste impulsará la idea más profundamente y activará su capacidad superconsciente. También responderá ante la decisión. Es interesante. Hay una expresión que quiero compartir con ustedes y es sencillamente ésta. Hágalo en serio. He conocido a hombres y mujeres de todo el mundo a lo largo de los últimos años y he observado que hay un punto interesante que la gente con éxito me contesta cuando les pregunto. ¿Cómo lograron el éxito? ¿Cuál fue el momento decisivo? ¿En qué momento se produjo el cambio? Y saben, las palabras que me repiten una y otra vez son éstas. Me dicen, pues verá, por fin me decidí a hacer las cosas en serio. Por fin me decidí a hacer las cosas en serio. Antes hemos hablado del deseo y de la decisión. Mucha gente tiene deseos. Mucha gente quiere cosas, quiere ser cosas, quiere que las cosas cambien. Quieren que todo vaya mejor, pero nunca se deciden a hacer algo. Van a tomar una decisión, esperan tomarla. Tienen pensado tomar la decisión, pero de algún modo no lo han hecho todavía. Y parte importante de este asunto es el compromiso. Voy a escribirlo aquí. Que nada importante sucede en la vida hasta que uno se compromete. Y un compromiso quiere decir que uno decide hacer algo excluyendo casi todo lo demás. Uno lo hace en serio. Uno adquiere un compromiso total. Y cuando lo adquiere, cuando toma una decisión, cuando empieza a utilizar palabras claras y positivas Yo lo haré, yo lo haré, yo puedo, yo elijo, yo quiero, yo gano, yo soy. Y empieza a utilizar mandatos de este tipo. Uno acciona la mente súper consciente y a veces pueden sucederle más cosas en pocas semanas de las que le han sucedido en varios años. Y muchos de ustedes saben exactamente lo que quiero decir. Número 7. La mente súper consciente, en cierto sentido, es como un músculo. Crece en capacidad según se utiliza y según uno cree en ella. Crece en capacidad según uno la utiliza y según uno cree en ella. Esto significa que uno puede llegar a un punto, como yo he llegado en mi propia vida, como muchos de mis antiguos alumnos han llegado, uno puede llegar a un punto en el que está conectado a la mente súper consciente ininterrumpidamente y lo único que tiene que hacer es seguir el flujo de la vida. Todo lo que uno requiere, las respuestas que necesita, las soluciones, las personas, las circunstancias, vendrán a su vida en el orden preciso, en la secuencia precisa que uno necesita. Y las personas que no necesita, las circunstancias que han perdido actualidad, las circunstancias que nada tienen que ver con uno, desaparecerán. Irán desapareciendo en el orden preciso en que dejen de ser necesarias. Y cuanto más se utilice, cuanto más se crea en ello, cuanto más se confíe en ello, más deprisa funcionará y de manera más segura y previsible. Permítame decirles una cosa. En mis estudios de las biografías de los grandes hombres y mujeres he averiguado lo siguiente. Que uno solamente empieza a ser grande en tanto ser humano, en la medida en que se nutre y sigue el flujo de esta energía súper consciente. Fuera de esto, la vida siempre es una lucha. Que, a no ser que uno fluya con esta energía, la vida parece ir siempre cuesta abajo. Parece que a uno lo llevará a la corriente. Una octava característica es esta. Que como mejor funciona u opera la mente súper consciente es con una actitud de expectativas confiadas. Opera mejor con una actitud de expectativas confiadas. Porque las expectativas confiadas son una actitud de emoción positiva. Recuerden que ya hemos hablado de convertirse en un paranoico a la inversa. Siempre buscar el bien, siempre esperarlo mejor, siempre creer, confiar. Estar convencido de que algo bueno va a salir de todo lo que le sucede a uno. Esta actitud de expectativa confiada parece ser lo que pisa el acelerador de la mente súper consciente y atrae cosas a la vida de uno, las personas, y lo que necesita uno de su vida cada vez más y más deprisa. Otra característica de la mente súper consciente, la número 9, es que como mejor opera es bajo dos condiciones. Como mejor opera es bajo dos condiciones. La condición número 1 es cuando uno concentra el 100% de su tiempo y atención en el problema. Una concentración al 100% en el problema. Y el otro momento en que mejor funciona es cuando uno se concentra al 0%, cuando su mente está ocupada en otra cosa. Estas son las dos condiciones, ya que de algún modo la mente súper consciente no funciona en un punto entre las dos. De modo que la clave o la solución para activar la mente súper consciente consiste en intentar resolver el problema de manera consciente. He aquí un modo muy sencillo de hacerlo. Uno empieza a resolver el problema en primer lugar definiendo claramente lo que es. Defina su problema o defina su meta. Escríbalo, coméntelo. Que quede muy claro en su mente qué es lo que intenta lograr, evitar o conservar. En segundo lugar, hay que investigar un poco. Recopile información, mire a su alrededor, lea, hable con la gente, vaya a la biblioteca, llame a la gente que sabe, llame a expertos en el tema, recopile toda la información que pueda. Casi todas las tomas de decisiones se deben a la obtención de información. He vivido experiencias en las que se me ha planteado un problema o situación claramente definido. Mientras pensaba en ello, me preguntaba, ¿dónde puedo obtener información? Y de repente, ¡zas! El nombre de una persona con la que quizás uno no ha hablado. Desde hace un año se coge el teléfono, se le llama y se dice, ¡Hola! Estoy pensando en hacer esto o en no hacer lo que te parece. Y esta persona tiene la información precisa que uno necesita para hacerlo o no hacerlo. Tengan esto muy, muy en cuenta. Lo tercero que uno hace es intentar resolver el problema de manera consciente. Ahora que uno tiene la información, que uno ha hecho preguntas, que ha leído o investigado, la cosa está muy clara en la mente de uno. Uno hace lo que puede con su mente consciente para resolver el problema. Y si esto no funciona, entonces sencillamente se lo pasa a la mente superconsciente. Casi como si lo estuviera pasando a un gran ordenador, uno se lo pasa a la mente superconsciente y ocupa su mente con otra cosa. Ocupe su mente con otra cosa. Pase algo totalmente distinto. Por ejemplo, y hablaremos de esto, podría trabajar en otro proyecto, irse de paseo, hacer ejercicio, salir a cenar. Ocupe su mente en otra cosa. Y en el momento preciso se le ocurrirá la respuesta. De repente estará ahí. Esto nos lleva a otra característica del superconsciente, que es la siguiente. Que la mente superconsciente, punto número 10, la mente superconsciente le aporta la respuesta precisa que necesita en el momento preciso. Un punto importante en relación con la creatividad superconsciente es que cuando uno obtiene esta respuesta en el momento preciso, ha de actuar inmediatamente. Una respuesta del superconsciente tiene una duración limitada. Esto significa que si la respuesta se produce el jueves a mediodía, es posible que ya no sirva por la tarde. Así que cuando se produzca la respuesta, cuando le venga a la mente, eso es lo que debe hacer. Y sentirá una sensación fortísima de que la solución superconsciente es la adecuada. Actúe inmediatamente. A veces estará trabajando en un problema, ¿no le ha pasado nunca? Está trabajando en un problema y tiene la sensación de que debería llamar a alguien y se dice, debería llamar a fulanito, pero lo haré después. Y lo hace más tarde, al día siguiente o a la semana siguiente. Le llama y esta persona le dice, qué pena que no me llamaras la semana pasada porque tenía exactamente lo que necesitabas. O la persona adecuada, o la situación adecuada, o tenía un trabajo que te hubiera ido muy bien, etc. Yo conozco a un señor que se hizo con un negocio de miles de millones de dólares y lo consiguió porque comprendía perfectamente lo que estamos diciendo aquí. Y hacía sólo una cosa. No era muy perspicaz para los negocios, pero siempre obedecía a su instinto superconsciente. En todo momento hacía de inmediato lo que le parecía correcto. Tomaba acción inmediatamente. Y esta forma de actuar fue suficiente para abrirle las oportunidades, para darle respuesta sobre la información que necesitaba, para corregir sus ideas, para atraer hacia él a las personas que necesitaba, para llevar al máximo las oportunidades, etc. Y pasó de ser vendedor de coches a tener un negocio de miles de millones de dólares en menos de 10 años, por el sencillo método de seguir su intuición superconsciente y seguirla siempre. Otra característica de la mente superconsciente es que le aportará las experiencias que necesita para el éxito. Le aportará las experiencias que necesita para el éxito. Esta es una de las cosas más increíbles que he averiguado en mi vida. Le aportará las experiencias que necesita para el éxito y le aportará un montón de experiencias distintas. Imagina que este es usted. Muy bien. Y digamos que quiere aumentar sus ingresos en un 50% anual a lo largo de los próximos 5 años. Digamos que a lo largo de su vida decide llegar a ser económicamente independiente. Pues bien. Lo normal, si usted está empleado o trabaja en un campo determinado, es que su punto de mira, como se suele decir, le haga pensar en hallar un modo de lograrlo dentro de su campo, dentro de su experiencia y sus conocimientos actuales. Sin embargo, una vez que haya establecido esta meta claramente en su mente, una vez que tenga una idea de lo que es su meta o su estrella, a menudo hallará al principio que su vida prácticamente se convertirá en una especie de carrera de obstáculos. Aparentemente experimentará una serie de convulsiones una y otra vez y a menudo encontrará a su meta al año, a los dos años, a los cinco, en un sitio totalmente distinto, haciendo algo diferente, algo que nunca hubiera esperado. Cuando estudiamos a los millonarios que se han hecho a sí mismos en los Estados Unidos, vemos que casi la mitad amasaron sus fortunas haciendo algo totalmente distinto de lo que empezaron a hacer. Según avanzaban, se dieron cuenta de que existía un obstáculo, una barrera insuperable en esa dirección. Se hundía el mercado, cambiaba la tecnología, aumentaban los intereses, algo pasaba y se dieron cuenta de que tenían que cambiar de rumbo, de dirección, que tenían que saltar un obstáculo. Imagine que está en una carrera y tiene que saltar cada uno de estos obstáculos, grandes y pequeños. Cuando echa la vista atrás y observa cualquier cosa que haya logrado en su vida y que le haya exigido una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo, al mirar hacia atrás verá que le han sucedido una serie de cosas de todo tipo que parecían contratiempos mientras estaban sucediendo. Pero usted se dice, qué bien que pasara aquello porque de no haber sucedido tampoco habría sucedido esto otro. Y si no hubiera sucedido esto, no hubiera sucedido tal cosa y así sucesivamente. Y uno se da cuenta de que toda su vida es una serie de extraordinarias coincidencias que en un principio parecían dificultades o contratiempos, pero que vistas desde la distancia contenían lecciones de gran valor que uno tenía que aprender para lograr las metas que ha logrado. Un ejemplo perfecto. En nuestras relaciones de jóvenes, cuando empezamos a salir con miembros del sexo opuesto, vivimos muchas relaciones que no funcionaban. Hay que probar que hay que equivocarse. Experimentamos, aprendemos cómo se siente uno, cuándo se lleva bien con los demás, cuándo no se lleva bien. Y pensamos entonces que si las relaciones no funcionan, la situación es horrible. Nos produce una gran tensión emocional, pero cuando por fin encontramos la relación adecuada, echamos la vista atrás y decimos, vaya, menos mal que hemos tenido tantos problemas, porque de no haber sido así, nunca hubiéramos llegado a este punto, que es tener la relación que uno quiere. Creo que lo que se dice es que hay que besar muchas ranas antes de encontrar al príncipe o la princesa. De modo que cada vez que superamos uno de estos obstáculos, aprendemos una lección valiosa. Permítanme también decirles otra cosa, que muy a menudo el mayor éxito se produce inmediatamente después del mayor fracaso. En el estudio de Napoleon Hill sobre más de 500 hombres y mujeres de éxito, averiguó que casi todos ellos habían sufrido su mayor fracaso. El punto en el que les parecía que deberían abandonar, que no tenía sentido continuar, los demás les decían que era ridículo seguir. En ese momento perseveraron un poco más y de repente lograron su mayor éxito. Como sabemos, Thomas Edison, uno de los grandes inventores de este siglo, se arruinó o estuvo al borde de la ruina varias veces. Henry Ford se arruinó casi tres veces en el tiempo que tardó en amasar su fortuna. Muchos de los hombres y mujeres de mayor éxito han tropezado una y otra vez hasta conseguir llegar hasta donde querían. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que adoptar la actitud de que cada vez que se pierde dinero, o se pierde algo de emoción, o se pierde algo de tiempo como resultado de un contratiempo provisional, hay que creer que esto nos ha sido enviado como experiencia de gran valor que nos impulsa hacia el logro de nuestra meta. Y aquí, una técnica muy sencilla que puede utilizar y que yo llamo la técnica del cine. Pues bien, imagínese que va a haber una película y llega muy muy tarde al cine. ¿Lo imagina? Y llega y le dejan pasar aunque la película esté acabando y la siguiente va a empezar. Usted entra y ve los últimos diez minutos. A esto lo llamamos la técnica de los últimos diez minutos. ¿Estamos? Usted ve los últimos diez minutos. Ve cómo acaba la película. Ve cómo todo se soluciona. El protagonista prospera, todo el mundo logra algo, las cosas se solucionan y acaban felices, etc. Tras haber visto los últimos diez minutos se sienta a ver la película. Pero ahora ve toda la película. Ve el peligro, la tragedia, la desgracia, los malentendidos, etc. Y mientras ve la película sabe cómo acaba. Sabe que acabará bien porque ha visto los últimos diez minutos. Y esta es la actitud crítica. Cuando vea las dificultades con las que se enfrenta a diario aplique esta actitud. Estas son cosas que pasan. Pero en los últimos diez minutos todo se soluciona y usted logra su meta. Así que eche un vistazo y adopte esa actitud filosófica frente a toda dificultad diciéndose esto solamente es parte de la película pero sé que en los últimos diez minutos todo se va a arreglar. Haga como si supiera cuál va a ser el final y esto hará que la película salga exactamente como usted desea y quizás incluso mejor. Número doce. La mente superconsciente hace que todas sus palabras y acciones, sus palabras, lo que usted dice y sus acciones y sus efectos, en otras palabras, los resultados de sus palabras y sus acciones se adapten a un modelo consecuente con su autoconcepto y sus metas predominantes. Que se adapten a un modelo consecuente con su autoconcepto y sus metas predominantes. ¿Qué significa esto? Significa que la mente subconsciente, que es una parte mecánica de su pensamiento, hace que sus palabras y sus acciones se adapten a un modelo consecuente con su autoconcepto. Si está a gusto consigo mismo, sus palabras y acciones serán consecuentes con esa sensación. Si usted está de humor negativo o cansado o fatigado, sus palabras y acciones serán consecuentes con esa sensación. Sin embargo, la mente superconsciente una vez que haya plantado en ella una meta o un conjunto de instrucciones muy claras hará que sus palabras y acciones y el efecto de estas conspiren para llevarlo hacia su meta. A todos ustedes les ha pasado que en medio de una conversación de repente han dicho algo, lo dicen sin más, aunque nunca pensaron en decirlo y resulta exactamente lo que tenían que decir en esa situación. Podría ser en una cita con una persona del sexo opuesto, en una reunión de negocios, en una visita comercial, pero le sucederá que de repente y de forma natural dicen justo lo correcto o las palabras adecuadas para la situación. Y averiguarán que si confían en este mecanismo y sienten que deberían decir algo, permítame decirles otra cosa. De vez en cuando participarán en una conversación en la que piensan decir algo, desean llamar la atención sobre algo en concreto, tienen pensado presentar algo en concreto, pero algo en su interior les dice que no, se lo impide, o quizás la otra persona seguirá diciendo cosas que les impidan decirlo. Lo que tienen que hacer en ese caso, la mente superconsciente les está diciendo no digas esto porque no es consecuente con tus metas y tus deseos finales. Así que cuando sientan que no están seguros de si deben decir algo o no, si deben comentar algo o no, la mejor regla es no lo hagan. Sencillamente no digan nada y verán que es lo mejor que podían haber hecho. Hoy en día hay dos conceptos que se han generalizado. Uno es el concepto de los descubrimientos afortunados. Resulta que ciertas personas tienen la capacidad de encontrar en todo momento lo que necesitan. Las personas que necesitan, el libro que necesitan, el condimento especial que necesitan, el retal de tejido, el mueble, etcétera, pero siempre se encuentran con las cosas que necesitan y este proceso se conoce como el de los descubrimientos afortunados. Lo interesante es que cuando hemos estudiado a las personas que tienen esta capacidad averiguamos que sus descubrimientos son consecuentes con las metas que han establecido. En otras palabras, uno solo encuentra cosas cuando las anda buscando. La gente no hace descubrimientos afortunados a no ser que estén buscando algo que contribuya a sus metas. Y hay otro concepto, el del sincronismo. El sincronismo es el proceso o la coincidencia de acontecimientos en que dos o tres cosas sin relación entre sí suceden al mismo tiempo. Y a esto lo llamamos el sincronismo o la sincronización de acontecimientos. Y el factor interesante, el único factor del sincronismo, es que los tres acontecimientos se unen para ayudar a uno a lograr su meta. Se han realizado trabajos interesantes sobre el sincronismo. De esto se desprende que hay un orden superior, una organización superior de los acontecimientos, donde los acontecimientos se organizan sobre la base del significado y el significado que tienen. El significado que tienen lo define uno mismo y las metas de uno. Así que a menudo uno recibe una llamada, lee un libro, tiene noticias sobre un artículo y hace una visita. Y estos acontecimientos se reúnen de manera simultánea para aportarle lo que busca. Tengan estos dos conceptos muy en cuenta. El número 13 es la mente superconsciente contiene todos los circuitos de control. Contiene todos los circuitos de control. Esto significa que uno puede preprogramar la mente superconsciente y esto funcionará para uno. Por ejemplo, la gente programa la mente superconsciente cuando quiere aparcar. Mucha gente dice que si espera confiadamente encontrar un sitio donde aparcar en el lugar al que se dirigen, siempre lo encontrarán. Que uno puede preprogramar su mente a veces 10 veces de cada 10, 20 de cada 20 para encontrar sitio donde aparcar. Incluso en una calle muy transitada. Incluso en un centro comercial muy concurrido. Y si uno llega allí y todo está lleno, uno se da cuenta de que alguien nos está guardando el sitio. Que se marchan justo cuando llegamos. Justo cuando uno llega se da cuenta de que alguien enciende los faros traseros y da marcha atrás. No un coche antes, no uno después. Exactamente cuando uno está. Miles de personas me han dicho que después de aprender esta técnica siempre encuentra sitio. La clave está en que uno tiene que creer que la cosa funciona. Si uno no lo cree, no funcionará. Otro ejemplo es el despertarse. Hay muchas personas que se despiertan sin despertador. Mucha gente jamás usa el despertador. Hace años que yo no lo uso. ¿Por qué? Uno puede sencillamente programar su mente para despertarse casi al minuto preciso de casi cualquier hora. Lo único que tiene que hacer es lograrlo tres veces y desarrollará esta costumbre para toda la vida. Y tengan en cuenta que esto es algo que la industria relojera mantiene secreto porque nadie necesita un despertador. Uno se puede despertar en cualquier momento. Uno se puede despertar con tres horas de sueño o con trece. Uno se puede despertar en medio de la noche. Puede dormir 20 minutos o dos horas programando sencillamente su mente. También pueden programar su mente para acordarse de hacer algo, para acordarse de no hacerlo, etc. Y les diré esto para que puedan escribirlo. Se llama la ley de actividad superconsciente. La ley de la actividad superconsciente que consiste en esto. Que debido al poder de la mente superconsciente cualquier pensamiento, plan, meta o idea que usted pueda retener en su mente consciente de manera continuada debe ser devuelto a la realidad por su mente superconsciente. Cualquier pensamiento, plan, meta o idea que retenga de manera continuada en su mente consciente y que desee o tema intensamente ha de ser convertido en realidad por su mente superconsciente. Ya sea positivo o negativo, bueno o malo para usted. Si lo puede retener de manera continuada, si puede convertirlo en una emoción, si lo puede visualizar en su mente consciente, la mente superconsciente empezará a organizar todo el universo de la experiencia a su alrededor, a atraer a su vida las personas y circunstancias necesarias para que esa idea se haga realidad. Lo que hemos venido diciendo en todo este programa es que sus pensamientos son potentísimos, que sus pensamientos se objetivizan, que se convierten en realidad y esta comprensión de dicha capacidad superconsciente es lo que hace que sus pensamientos se conviertan en su realidad. De modo que centren su mente en lo que desean, alejenla de lo que no desean, piensen continuamente, piensen sin parar, piensen todo el tiempo lo que desean y alejen su mente de las cosas que no desean. La razón por la que tanta gente fracasa y es desechada en la actualidad es porque piensan continuamente en lo que no desean. La razón por la que unos pocos, la élite, logran éxito, son felices, prósperos, se desarrollan, etc., es que centran su mente en lo que desean. En la Biblia se dice los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen. Perdón, lo que dice la Biblia es que al que poco tiene, incluso aquel poco le será quitado, pero al que tiene se le dará más aún. Los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen. ¿En qué piensan los ricos? ¿En qué se centran? ¿En qué se concentran los ricos? ¿Qué es lo que atraen hacia sí? ¿Cuál es la ley de la correspondencia con respecto a los ricos? Se trata de lo siguiente. Los ricos siempre están pensando en la producción, la prosperidad, el dinero, la riqueza, etc. ¿En qué piensan los pobres sin cesar? Piensan en la pobreza, en la carencia, en la pérdida, en la limitación, en que tienen poco dinero y en lo que uno piensa de manera continuada es lo que atrae a su vida y uno lo convierte en su realidad debido a esta capacidad superconsciente. Por muy grandes que sean sus metas, por muy lejos que estén, si las pueden retener en sus mentes de manera continua, pueden convertirlas en realidad. ¿Cómo se activa la mente superconsciente? He aquí el método más potente de todos. Lo llamamos el método maestro de activación. Se llama la soledad. Se activa la mente superconsciente con la soledad. ¿Cómo se usa la soledad? A esto lo llamamos ir al silencio. Siéntese en silencio solo entre 30 y 60 minutos. Entre 30 y 60 minutos. La mayoría de las personas de nuestra sociedad no han permanecido sentadas en silencio entre 30 y 60 minutos en toda su vida y sin embargo yo les digo que esto funciona al 100% de las veces. Cualquier problema que tengan, cualquier dificultad, cualquier reto, cualquier meta que deseen, si van al silencio y se sientan sin decir nada y escuchan la botecita callada en su interior, la vocecita callada en su interior, escuchen la voz, la vocecita en su interior, la vocecita callada en su interior. Esta es la clave. Se darán cuenta de que en un momento determinado, quizás en 25 o 30 minutos, su mente se despejará por completo y una corriente de ideas empezará a fluir. Sentirán la energía que se acumula en su interior y en un momento preciso, mientras están sentados en silencio absoluto, nada de cigarrillos, ni café, ni música, nada, solamente el silencio absoluto, en un momento preciso, su mente se despejará y la respuesta que necesitan aparecerá en el momento oportuno. Y si se levantan y se van a aplicar esa respuesta, verán que resulta ser perfecta. Se pueden hacer muchas cosas para estimular la mente superconsciente además de utilizar la soledad. La visualización, la afirmación, el acto de soñar despiertos, de relajarse, de escuchar música clásica, los entornos naturales, la meditación, la afirmación grabada en cintas, todas estas cosas activan la mente superconsciente. Hay tres fuentes para una solución superconsciente, tres fuentes cruciales. La primera es la intuición, vendrá del interior. Usted sentirá una sensación fortísima de que esta es la respuesta. La segunda son los encuentros fortuitos. Se encontrarán con gente o se encontrarán con libros, información, material, ideas que le suministrarán las respuestas que necesitan. Y la tercera son los acontecimientos inesperados. Los acontecimientos inesperados, sucederán cosas inesperadas, ya sea en su vida o en su entorno externo, y si las observan estrechamente, verán que a menudo contienen las respuestas precisas, la comprensión precisa que andan buscando. De modo que presten mucha atención a la intuición, a los encuentros fortuitos, presten atención a los acontecimientos inesperados. Ahora bien, ¿cómo se distingue una solución superconsciente? Pues se distingue así. En primer lugar, cuando se presente la respuesta, se presentará como una respuesta completa. Será una respuesta a todos los aspectos del problema. Será algo así como eso es, esa es la respuesta. Será muy clara y muy sencilla. Esto es maravilloso. Será muy muy sencilla. En segundo lugar, vendrá como un fogonazo de lo evidente. Usted se preguntará, ¿por qué no se me ha ocurrido antes? ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? Es tan evidente, tan lógico, un fogonazo cegador de lo evidente. Otra clave es el componente emocional. Esto es, cuando uno obtiene una solución superconsciente que constituye la respuesta precisa para uno, siempre viene acompañada de una explosión de alegría y energía. Nuestro amor propio aumenta. Tenemos una sensación positiva, nos sentimos felices, se produce lo que se llama una sensación de júbilo. Uno se siente muy bien y se dice, esto es perfecto, esta es la solución. Uno se emociona tanto que a veces tiene que ir al baño, quiere llamar a alguien para contárselo, quiere hacer algo. Una solución superconsciente siempre se presenta con la energía necesaria para ponerla en obra. Por ejemplo, si se presenta una solución superconsciente en el momento en que uno se está durmiendo o en medio de la noche, al despertarse el corazón le late a toda velocidad, la mente le funciona a toda mecha y la sangre le circula a todo vapor y uno no puede volver a conciliar el sueño. Así que permítame que termine repitiendo esto, la ley de actividad superconsciente, la ley individual más importante que determina su destino y todo lo que uno hace y lo que logrará en su vida consiste en que cualquier pensamiento, cualquier plan, cualquier meta, cualquier idea que uno pueda retener continuamente en su mente ha de ser llevada a la realidad por la mente superconsciente. Esta es la razón de la grandeza de todo hombre o mujer que haya vivido, todos los grandes dirigentes, escritores, autores, poetas o personas de negocios y la pueden explotar a placer sencillamente definiendo con claridad meridiana qué es exactamente lo que desean y a continuación pensando sólo en lo que desean, centrando su mente exclusivamente en lo que desean y alejándola de todo lo demás hasta que se convierta en su realidad. Gracias. 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 Gracias.